La actual ciudad de Monforte de Lemos, la ciudad condal de Galicia, está ubicada sobre otros asentamientos anteriores. Primero fue Castro, luego Poblamiento Romano, para continuar siendo Sueva y Visigoda, todo ello debido a su privilegiada posición dominante sobre el amplio territorio de sus acreedores. En el viejo puente sobre el río Cabe se ha identificado un origen anterior, posiblemente romano. En el siglo XIX el desarrollo de Monforte estuvo basado fundamentalmente en la comercialización del vino. Otro fenómeno que incide en el crecimiento y prosperidad de Monforte de Lemos durante el siglo XIX es la llegada del ferrocarril en 1883, cuya penetración en Galicia a través del valle del río Sil convirtió a la ciudad en el centro mercantil más importante del sur de Lugo. Esta etapa de la historia monfortina nos ha dejado numerosos ejemplos de arquitectura ecléctica y casas de galerías de todo tipo, desde edificios de cantería con miradores propios de la burguesía adinerada, hasta modestos ejemplos de fachadas acristaladas. Durante la Edad Media Monforte fue una ciudad fortaleza feudal, situada en la falda de la montaña, coronada por un monasterio y un castillo. El recinto fortificado de la villa, datado entre los siglos XIII al XV, se conserva en gran parte con sus murallas almenadas y torres defensivas, a cuyo interior se acedía por varias puertas como la de la Alcazaba, la Porta Nova o la del Cárcere Bello. La muralla aislaba a la población de los ataques exteriores y a la vez mantenía el férreo dominio condal sobre los súbditos. El símbolo de Monforte es su castillo, la residencia medieval de las dinastías que ostentaron el título del condado, elevado sobre la colina de San Vicente y dominador de un extenso territorio sobre el que se ejerció el poder feudal, generosa o despóticamente según las circunstancias, sobre un campesinado atado a la tierra que estalló en una feroz sublevación en el siglo XV. En el año 1467, Monforte fue el centro del movimiento de liberación popular, protagonizado por los irmandiños. Los sublevados contra el poder feudal asediaron y destruyeron el castillo. Los barrios, que aún siguen en pie, de los que fue el vecindario interior, están formados por modestas construcciones populares, que sin ser del medievo nos acercan al tipo de arquitectura popular de aquella época. Destacan sobre todas por la antigüedad de su tipología las casas con corredor de madera que en Monforte tienen la singularidad de los barandales colocados en horizontal, agrupadas en calles estrechas con pendientes muy acentuadas sobre la ladera del castillo. En Monforte existió una de las más prósperas comunidades judías de Galicia. Protegidos por los condes de Lemos, que los tuvieron como asesores y empleados durante siglos, los judíos monfortinos gozaron de la libertad y tutela señorial, que encontramos también en Rivadavia, Ourense, Duy o Pontevedra. A esta judería, por ejemplo, pertenecieron en el siglo XIV los hermanos Samuel, tesoreros del conde, mientras que en el siglo XVI, para evitar su expulsión y no levantar recelos ni sospechas, los conversos de Monforte edificaron la capilla Panteón de los Condes en el desaparecido convento de San Francisco. La antigua sinagoga de Monforte estuvo situada dentro de las murallas, en la actual calle Falagueira. Si el plateresco renacentista español tardó en llegar a Galicia, la aparición de un renacimiento clásico romano, inspirado en la arquitectura castellana del escorial, se retrasaría hasta la última década del siglo XVI, en lo que se conoce como el período manierista. Los ejemplos de este estilo renacentista final vendrán de la mano de órdenes religiosas o de mecenas de la iglesia, como ocurrió en Monforte, donde el cardenal don Rodrigo de Castro levantó el edificio más importante de este período artístico, el Colegio de Santa María la Antigua, conocido como el Colegio del Cardenal. El largo proceso de intervenciones que tuvo la construcción impidió que el cardenal pudiera ver las acabadas, ya que falleció en el año 1600. Las trazas generales, el replanteo y la apertura de los cimientos en 1592 se atribuyen al arquitecto y padre jesuita Andrés Ruiz. El proyecto del templo por el que se inició la construcción estuvo a cargo de Juan de Tolosa, hijo de un aparejador de Juan de Herrera en el Escorial. Entre Ruiz y Tolosa definieron la estructura del conjunto respondiendo a los modelos clausurales de los monasterios renacentistas, de los que el Escorial fue el mejor testimonio. Los precedentes de la iglesia de Santa María la Antigua, Templo del Colegio del Cardenal, hay que buscarlos en otras obras renacentistas vallesoletanas del siglo XVI. Su interior se distribuye en tres naves con un ábside rectangular siguiendo el modelo del Jesús de Roma con la ordenación mural interior de Columnas Corintias, el orden arquitectónico de la Virgen María. Las bóvedas de las naves son de cañón y arista que junto con la cúpula del crucero y los grandes arcos de los muros están concebidos con la grandiosidad romana que impuso Miguel Ángel a los templos cristianos desde la construcción de San Pedro. Los dos claustros levantados tras la construcción del templo son ya de los siglos XVII y XVIII. El primero, obra de Simón de Monasterio en estilo manierista con arquería inferior de pilastras cajeadas dóricas y ventanas con óculos en la planta alta. El convento de San Jacinto fue fundado, como otras tantas fundaciones religiosas, por el duodécimo conde y su esposa, doña Catalina de la Cerda, hija del duque de Lerma. Se creó para la Orden Menor de los Frailes de San Jacinto, aunque hoy pertenece a la Orden Domínica, siendo conocido el templo como Tarregua, situado sobre la ladera del Monte de San Vicente, en el que se encuentra la ciudad y el Castillo Condal. La gran iglesia monacal benedictina de San Vicente del Pino, situada en la cima de la montaña de San Vicente, junto al antiguo Palacio Condal, es una construcción del siglo XVI, levantada a partir de 1536, como se indica en una inscripción de un contrafuerte exterior. Tiene planta de cruz, con una larga nave cubierta por hermosas bóvedas de estrella, cruzada por un transepto al que se abren tres ábsides. En esta iglesia monacal se conjugan estructuras del último gótico con elementos renacentistas como las ventanas y, sobre todo, la portada principal a los pies, organizada con elementos clásicos a base de columnas jónicas sobre altos pedestales, enmarcando la portada semicircular plateresca. Se cree que en la cima de esta montaña se levantó una primitiva capilla dedicada a San Vicente, instalándose los benedictinos en este lugar antes del siglo X, aunque el monasterio actual, convertido recientemente en parador de turismo, es una construcción del siglo XVII. La portada está formada por tres cuerpos superpuestos, con pilastras tóricas que sustentan entablamentos, molduras y un frontón curvo en el ático. El escudo real y la imagen del patrón de la Orden, San Benito, presiden el artístico conjunto. En el interior, hoy transformado para uso hotelero, el claustro es el elemento más destacado que, pese a las calamidades sufridas por el edificio en su larga historia, se encuentra en excelente estado de conservación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.